Si pudiera elegir de volver a vivir yo quisiera ser la voz de nuestro pueblo Y cantarle al amor como lo he hecho hasta hoy entregando el corazón en cada verso Si pudiera elegir te daría de mí toda la fuerza que hay dentro de mi alma Te daría mi voz para que seamos dos que le canten con amor a la esperanza Si pudiera elegir, si pudiera elegir yo sería lo mismo que hoy Si pudiera elegir, si pudiera elegir yo sería lo mismo que hoy Si pudiera elegir yo sería feliz compartiendo con la gente lo que siento Y diría que estoy como el día de hoy dándome en cada latido de mi pecho Si pudiera elegir, si pudiera elegir yo sería lo mismo que hoy Si pudiera ser la historia nuevamente cantaría con la gente esta misma canción Mi mensaje no sería diferente Si pudiera elegir, si pudiera elegir yo sería lo mismo que hoy Si pudiera elegir, si pudiera elegir yo sería lo mismo que hoy Si pudiera elegir, si pudiera elegir yo sería lo mismo que hoy Si pudiera elegir, si pudiera elegir yo sería lo mismo que hoy Si pudiera elegir, si pudiera elegir yo sería lo mismo que hoy Si pudiera elegir, si pudiera elegir yo sería lo mismo que hoy Si pudiera elegir, si pudiera elegir yo sería lo mismo que hoy Si pudiera elegir yo sería lo mismo que hoy Si pudiera elegir yo sería lo mismo que hoy Si pudiera elegir yo sería lo mismo que hoy